El Pokémon maldito Dice la leyenda actual que existe un Pokémon de apariencia dócil que no se sabe a qué tipo pertenece, si es de aire, tierra, fuego o agua, entre otros. Lo único que se sabe es que suele aparecer en lugares cerca de espesa vegetación como bosques, selvas o zonas montañosas. Algunas personas aseguran haberlos visto en lugares inhóspitos en las ciudades como construcciones abandonadas. Lo que dicen de esta especie rara es que cuando aparece en la pantalla del celular y tratan de acercarse para capturarlo con la pokebola, este va retrocediendo poco a poco, desapareciendo y apareciendo en diferentes puntos de la pantalla, llevando a la persona cada vez hacia el interior boscoso, selvático o a lo más oscuro y solitario posible de las construcciones abandonadas. La persona, al ver fijamente al Pokémon a través del celular, cae en una especie de hipnosis, se emboba con la dulce y simpática criatura virtual y se deja llevar por las ganas de capturarlo hasta que la persona se desaparece. Esto le ha pasado a muchos niños y jóvenes en Japón y China, eso dicen, porque no han vuelto a aparecer. Las autoridades siguen investigando todavía en este caso y recomiendan que si ven algo así por el estilo, lo mejor es avisarle a un familiar o a la misma policía para que vaya a investigar. Quienes han logrado escapar de dicha hipnosis, dicen que a lo mejor es un invento por hackers perversos quienes utilizan el Pokémon como carnada para atrapar a sus víctimas, preferiblemente niños y adolescentes, para poder violarlos y después descuartizarlos y por ende desaparecerlos. La recomendación es, difunda la información, porque se han presentado casos similares en otros países de Europa y América.